hola cómo están bienvenidos a aprendiendo a tejer y más soy mayo gonzález en esta ocasión te voy a enseñar a tejer este bonito punto llamado niebla se teje casi parecido al punto peruano ya que se utiliza una regla o una aguja o palillo un tubo o palo de escoba lo que ustedes tengan a la mano para poderle dar altura a estas florecitas que se miran aquí está tejido en la técnica de crochet queda muy bonito al inicio lo van a sentir un poco difícil para tejerlo pero ya cuando van agarrando la práctica van a sentirlo fácil y yo acá lo tejí en forma triangular y como ven le dio forma de un arbolito así que si quieres ver cómo se teje este punto quédate a ver el vídeo hasta el final como siempre te recuerdo que te suscribas a mi canal le dedito arriba comparte comenta y empezamos con el tutorial para tejer estas muestras este lo tejí con estambre rojo y color blanco número 5 con un ganchillo de 4 milímetros y este lo tejí con un hilo matizado blanco con morado número 20 y un ganchillo de 1.5 milímetros ok voy a empezar haciendo el nudo inicial y luego voy a tejer 24 cadenas 1 2 3 4 5 6 7 8 ya teniendo las 24 cadenas yo le voy a colocar un marcador aquí en la última que tejí para mostrarles lo siguiente aquí ahora voy a subir con una dos tres cuatro cinco seis cadenas más yo voy a trabajar este punto con este tubo pero si van trabajando con hilo pueden ocupar una aguja un poco gruesa o un ganchillo también gruesa algo que les sirva para poder hacer este punto que también pueden usar una regla lo que ustedes tengan a la mano que yo voy a tomar este tubo lo voy a colocar por acá y aquí ya tengo esta cadena la sexta cadena ahora voy a alar así la hebra y la voy a pasar aquí y aquí ya tengo la primera lazada en este tubo ahora voy a venir a agarrar esta cadena que entonces aquí voy a introducir el ganchillo agarro una lazada la paso por aquí por la cadena hago otra cadena halo la hebra y me lo traigo a pasarlo por aquí por el tubo así y aquí ya tengo dos hebras o dos hilos aquí en este tubo ahora vengo a esta cadena a esta misma donde hice otro punto y allí mismo introduzco el ganchillo agarro una lazada hago una cadena así y paso a la paso a la paso a la paso para acá al tubo así y ustedes quieren hacerla de 5 las hacen las 5 lazadas si no la hacen de 3 venimos aquí introducimos el ganchillo hacemos 1 2 3 4 5 cadenas así ahora aquí es a donde tengo mi marcador entonces voy a contar a partir de aquí de donde tengo el marcador voy a contar 1 2 3 4 5 y 6 cadenas en las 6 en la cadena número 6 allí voy a hacer un medio punto así ahora voy a hacer otra vez 1 2 3 4 5 6 cadenas y aquí voy a alar la hebra la paso por acá para el un tubo me vengo al siguiente cadena contando de aquí para abajo aquí vamos a introducir el ganchillo y voy a hacer una cadena más halo la hebra y me la traigo para acá a pasarlo a donde donde está el tubo así me regreso de nuevo aquí a donde está esta cadena y allí mismo voy a hacer otra cadena halo la hebra y la paso por acá hago aquí para que me queden iguales los 3 y luego regreso a esta misma cadena y hago 1 2 3 4 y 5 cadenas así y ahora cuento de aquí de donde después de donde hice este medio punto a partir del siguiente cuento 1 2 3 4 5 6 aquí en el 6 allí voy a hacer otro medio punto punto así ahora cuento 1 2 3 4 5 6 ahora cuento 1 2 3 4 5 6 aquí introduzco el ganchillo aquí introduzco el ganchillo hago una cadena halo otra hebra me la traigo para el tubo ajusto a que me quede igual a la otra y me regreso a esta cadena introduzco el ganchillo agarro una lazada y hago otra cadena subo agarro una lazada y hago otra cadena subo agarro una lazada y hago otra cadena subo agarro una lazada y la paso para acá al tubo y ya tengo los 3 regreso a esta cadena aquí a este espacio que ya se formó un agujerito vean aquí voy a hacer 1 2 3 4 5 cadenas y cuento después de aquí de donde hice este medio punto aquí en la base de las cadenas cuento 1 2 3 4 5 y 6 en la 6 en la número 6 allí voy a hacer otro medio punto punto y subo con 1 2 3 4 5 6 halo una hebra la paso por acá para el tubo ajusto aquí ahí introduzco el ganchillo agarro una lazada hago una cadena alo una hebra alo una hebra la paso por el tubo tengo 2 hilos allí mismo en la misma cadena voy a hacer otra cadena alo la hebra paso por aquí para el tubo me regreso me regreso a esta misma cadena y ahí hago una dos tres cuatro y cinco cadenas y ahora una dos tres cuatro cinco y seis exactamente las seis aquí hago otro medio punto y voy a hacer una cadena aquí voy a cortar este hilo y aquí voy a cerrar esta vuelta ya y me queda así aquí tienen que acomodarlo luego ahora para hacer la siguiente vuelta siempre cada vez que van a terminar una vuelta tienen que ir cortando el hilo y empezar la siguiente vuelta igual como hicieron la anterior ahora lo voy a hacer con otro color y voy a agarrar aquí de estas tres quebras que están aquí voy a agarrar esta de en medio aquí aquí voy a hacer aquí le voy a hacer un nudito así para que me quede un poco más seguro esto y voy a hacer y voy a hacer seis cadenas aquí hago una dos tres cuatro cinco seis ahora halo esta hebra agarro el tubo de nuevo y voy a pasar y voy a pasar por aquí ahora me vengo a la siguiente cadena aquí y voy a hacer agarro una lazada y hago una cadena pero halo esta hebra y la vuelvo a pasar por aquí al tubo halo para que me queden iguales vengo a esta cadena aquí en este agujerito que se ha formado ya aquí agarro una lazada y hago una cadena halo la hebra y la paso y la paso para aquí al tubo ajusto para que queden iguales los tres ven regreso a esta cadena y hago una dos tres cuatro cinco cadenas ahora ahora voy a pasar aquí ya lo pueden sacar del tubo eh ya ahora voy a pasar aquí a esta a este a este siguiente punto o a este siguiente motivo vamos a pasar a este pétalo de en medio y aquí voy a hacer hago un medio punto aquí así y hago una dos tres cuatro cinco y seis cadenas halo la hebra agarro el tubo de nuevo paso esta hebra por aquí vengo a esta cadena que está aquí introduzco el ganchillo hago una cadena halo la hebra la paso para aquí la paso para aquí al tubo ajusto vengo aquí a esta cadena nuevamente hago otra cadena halo la hebra la paso para acá al tubo ahora regreso a la cadena a la cadena y voy a hacer una dos tres cuatro cinco cadenas paso al siguiente motivo en el pétalo de en medio aquí voy a hacer un medio punto así hago una dos tres cuatro cinco seis halo la hebra tres 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 pues gart muchos tres 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 les paso al siguiente motivo vean que este bien posicionado que no les vaya a quedar torcido así sino que acomodenlo miren aquí se agarra el de en medio y aquí hacemos un medio punto una cadena cortamos este hilo y alo para hacer el nudo y aquí ya está finalizada la siguiente vuelta ok ahora vamos a hacer la siguiente vuelta con el color rojo de nuevo agarro este pétalo y aquí voy a hacer un nudito y hago 6 cadenas agarro la hebra lo paso para el tubo ajusto luego volvemos aquí a esta cadena y hago otra cadena agarro esta hebra para pasarla aquí al tubo ajusto regreso a esta cadena hago otra cadena subo la hebra la traigo al tubo ya tengo los 3 hilos regreso a esta cadena y ahora quito este tubo y hago 1, 2, 3, 4, 5 cadenas ahora paso aquí al siguiente pétalo y a este de en medio y hago 1 medio punto subo con 1, 2, 3, 4, 5, 6 cadenas aquí es a donde halo la hebra paso aquí al tubo me regreso aquí a esta cadena que está aquí regreso a esta cadena para hacer 5 cadenas más más 1, 2, 3, 4, 5 cadenas y paso al siguiente pétalo a este de en medio de la vuelta anterior y hago un medio punto una cadena y corto esta hebra para cerrar esta vuelta aquí nos salieron 2 ahora vamos a repetir lo mismo y aquí solo nos va a salir 1 y eso es todo espero que te haya gustado este punto como siempre te recuerdo que te suscribas a mi canal dedito arriba comparte comenta y nos vemos en el próximo video